Y listo, así queda el pochito Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 3 de abril Bueno, buenas tardes porque ya van a ser las 2 de la tarde Ese ritmo He estado toda la mañana arreglándome las patitas Entonces demoré bastante haciendo eso, por eso no empecé a grabar Y ahorita les quería mostrar cómo producción hace una comida de re chupeta Porque vamos a estar claros, yo no cocino, ni me queda bien la comida Entonces vamos a aprovechar los dotes de Masterchef de él Y nos va a enseñar a hacer algo rico, rico, rico Primero cortó el pollo como en cubitos así, chiquititos Lo condimentó Lo condimenté con sal, pimienta, un poquito de adobo Salsa de soya, ¿no? Un poquito de salsa de soya y sal Pómenos una taza de agua Queda un poquito de azúcar morena, le voy a echar una cucharada ¿Es azúcar morena que se hace? Sí, de preferencia la morena porque le da cierto color, pues le da un sabor característico En cambio la blanca te tarda más en caramizarse Qué racista eres, pero bueno Entonces una cucharadita de aceite de soya ¿Aceite de soya? Sí, o es salsa de soya Salsa de soya Echamos dos o tres de ketchup Salsa de tomate De salsa de tomate No tengo para calcular aquí, pero más o menos una cucharadita de medicina A los 2% A los 2% pero aproximadamente una cucharadita Pero primero lo tienes que diluir en agua porque si no se hace un masacote Exacto Esto es para que la salsa quede más espesa Para agarrar un espesor Y ya está la salsa, ahora hay que esperar que espesa Reduzca Que reduzca y espesa Si tú lo quieres más crocante, el pollo Lo guardas un rato en el freezer, en el evento ¿Pero qué le estás echando? Maicena, todo esto es maicena, amor Esto lo empanizamos ahí con maicena A ver, normalmente nosotros este pollo estilo chino o pollo agridulce lo hacemos en el airfryer Pero hoy tenemos mucha hambre Y lo vamos a freír porque vivimos la vida al límite Y el pollo se cocina claro que sí, en su sana distancia Zanahoria, pimientos arrojos, pimientos verdes, cebollitas Lo que ustedes quieran ponerle vegetales a su gusto Yo ahorita nada más tengo estos 4 Ya frito Vamos a sufrirlo junto con el pollo que va a estar medio frito ya Y sal, sal Y muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Los de 3 se cocinaron un poco Ya la de la soya está un poquito más totalizada A mí me gusta dejar la medidurita para que no tomo muerdas Sentí la cebollita Ay, está caliente La salsa Pero no toda No, no La mitad Esperamos que evapore un poquito O sea que la salsa se absorbe Que el pollo y los de Italia absorben la salsa Un poquito Y el resto la guardamos para cuando vayas a servirte Si tú quieres ponerlo más mojadito Y listo, así queda el pochito Y bueno chicos, este ha sido nuestro plato del día Espero que les gustara Esta receta la encontramos en internet hace un par de meses Porque siempre estamos buscando maneras diferentes de comer pollo Y es una receta económica Sí, es económica porque la maicena es súper barata Si la hacen me lo dejan acá abajo en los comentarios Me dicen qué tal, si les gustó o no les gustó O si tienen alguna receta que podamos nosotros hacer con pollo Porque el pollo es casi que lo que más comemos en esta casa Me lo dejan también en los comentarios Así que yo voy a acomodar Bro, recién termino de editar este video de acá Que para cuando yo suba este vlog Ustedes ya vieron este video Y nada más y nada menos Me tomó como 8 horas de mi vida Estoy harta, muy cansada Y lo peor es que el vlog de mañana no lo he editado Y es larguísimo también Entonces lo que voy a hacer por mi salud mental Y mi trasero que ya me duele de estar mucho tiempo sentada Es que el sábado voy a subir ese video de Netflix nada más Y no voy a subir vlog de la cuarentena Y el vlog de la cuarentena lo voy a subir el domingo Nos vamos a atrasar un día más O no sé si de repente subir en un día dos vlogs de cuarentena Para no estar tanto tiempo atrasada No lo sé Pero estoy así como que ya no puedo más Eso es lo que pasa cuando esta señora Le pone muchos efectos y huevas a sus videos Que me encanta Pero demora mucho tiempo hacer Y Sinaí de la edición se dio cuenta Que nunca le hice una despedida a este vlog Así que nada Yo soy la Sinaí de unos días después de ese video Despide este de acá Porque no sé ¿Qué me pasó? No hice nunca la despedida Creo que ya en serio estaba muy cansada Estamos atrasados con un par de videos Por el tema de que la computadora medio se me dañó ahí Spoiler alert de los próximos vlogs Que técnicamente solo es Durante Si no te has suscrito todavía a mi canal Recuerda suscribirse en este botón Si te quiso suscribirse Activa la campanita Recuerda que yo voy a estar subiendo vlogs Del diario de una cuarentena Todos los días A las 12 del mediodía Hora Ecuador Y aprovecha y comparte estos videos Con tus amigos En Facebook, Instagram, Whatsapp Lo que tengas Por una señal de humo Lo que sea Para que se unan a esta linda comunidad Sígueme en mis redes sociales Si todavía no las he hecho Como es Instagram y TikTok Y bueno Ahora sí Yo te mando un beso enorme Nos vemos mañana Con nuevo contenido Bye Hola negrita Mira Esta es Barcelona Bueno El barrio donde yo vivo Que se llama El Puchet Hay poca gente Pero igual Hay algunos carros Esta es la avenida cerca Donde yo vivo Allá va un autobús Hay una señora Aquí viene como Pero bueno Sí Ahí el día está precioso Pero bueno Nosotros por qué sacamos Al perro Y salimos a comprar comida Mira la gente En los balcones Pero bueno Me parece que Hay más movimiento De lo que debería ser La verdad Hay como mucho carros La gente como aquí Como dice Lo está tomando Tan en serio Un beso